Lo habíamos anticipado, nuestros principales títulos comenzó aquí en la ciudad de Río Grande la construcción de viviendas de emergencia. En este caso serán en diferentes barrios de la margen sur de nuestra ciudad. 20 familias serán beneficiadas a través de la organización Techo y un trabajo conjunto con el gobierno de la provincia. Nos comunicamos con la gente de Buenos Aires, de Techo Argentina, para ver si se podía llevar a cabo un programa que tienen ellos de módulos habitacionales de emergencia, para ver si se podía adaptar a la provincia. Así que, bueno, tuvimos un año de gestiones, de idas y vueltas, de adaptaciones según el clima, el viento, el frío. No es el mismo módulo que se arma acá, digamos, del que se arma en el norte, por ahí, Argentina. Así que estamos muy contentos de que se pudo concretar que hoy en día hay más de 20 familias que son beneficiarias de esta solución. Hoy. Así que, bueno, hoy, particularmente el día de hoy, el viento nos trae un poco en contra el tema de poder terminar las casas, pero vamos a ir avanzando de a poco, cosa de que se puedan terminar las 20 que ya están designadas. La vivienda de emergencia en dimensiones es la misma que solemos construir. Sí, como explicaba Diana, pudimos hacer ciertas adaptaciones, más que nada de refuerzos con el tema del viento y el tema de aislación por las bajas temperaturas. Así que eso fue lo que estuvimos trabajando mucho con el Ministerio de Obras y decidimos en conjunto avanzar en el proyecto. La provincia luego estará haciendo algunas terminaciones también para terminar de adaptar la vivienda al lugar. Así que, bueno, también nos tocó ahí un poco coordinar. Hay unos chicos que están acompañando ahora con las capacitaciones para que cada uno de los líderes de las cuadrillas puedan avanzar en tiempo y forma. Sabemos por eso que los vientos, como decíamos, nos vienen jugando a veces una mala pasada con poder aliviar un poco los tiempos. Pero bueno, ya están todos los materiales descargados, que también fue una logística un tanto complicada. Pero ya estamos todos y la verdad que con las familias muy, muy contentos. Se ve que están todos más que agradecidos de participar también del proyecto. Así que es muy interesante también esa parte, ¿no? No solamente poder acercar viviendas, que sabemos que son de emergencia, pero si bien son familias que están muy interesadas en el proyecto, que además este proyecto lo que invita es a que se conozcan con ciudadanos locales, que se generen relaciones. Así que estos días estamos muy concentrados en eso también y ya vemos que hay relaciones muy lindas entre gente de Río Grande, gente de la provincia de Tierra del Fuego y especialmente con las familias. Así que vamos por buen camino. Muy contento, muy feliz de recibir un módulo de esto, una casa, un techo. Muy contento, nosotros venimos sufriendo ya varios años. La verdad, muy feliz, que le puedo decir, hasta me emociona un poco. Y acá con ella, ella muy emocionada también, con los chicos que nos ayudaron a armar todo eso. Muy agradecido, muy agradecido a hecho, al programa de techo, muy agradecido a todo. Yo muy feliz, qué querés que diga, no me sale otra palabra, feliz y agradecido. No puedo explicar lo que se siente, poder tener un techo así, no sé, muy feliz. Los chicos también, más que nada, es una oportunidad para ellos también, que vean que se puede, que también ellos nos pueden ayudar. No sé, me cuesta expresarme. Cambiamos de tema ahora, vamos a hablar de deportes, de rugby y de la 32ª edición del SEVEN del Fin del Mundo, que se realizó este fin de semana en la capital fueguina, con 24 equipos provenientes de diferentes puntos del país y un gran nivel de juego. Nosotros ahí estuvimos. Los clubes y de la Unión de Tierra del Fuego se han involucrado en un proyecto de trabajo en conjunto, directo con la provincia, que se llama Espartanos, y que es rugby a personas que se encuentran en situación de privación de su libertad. Y hemos venido a este mismo salón a compartir con los chicos del Ushuaia, acá lo veo el presidente que me acompañó en ese momento, y bueno, a muchos de la comisión directiva, pero jugadores, y compartimos un momento tan agradable con Coco, y bueno, yo tomé una decisión que me animé porque no es fácil. Hicimos una conferencia en la Casa de Gobierno donde una persona que recuperó su libertad habló, y yo le digo, ay, por favor, ¿qué puede llegar a pasar? Porque viste en un lugar tan protocolar y tan formal, y sin embargo es una experiencia que nos está dando muchísimo resultado en el sistema carcelario de Tierra del Fuego. Entonces yo estoy eternamente agradecida, trabajo con confianza con ellos y con todas las instituciones. En algunas hemos avanzado muchísimo, en otras a lo largo de mi carrera política tengo desafío, menos mal que tengo legisladores que aunque no son de mi espacio político, en las iniciativas deportivas me acompañan en todo, y eso está bueno, ¿no? Eso está bueno, es verdad, es verdad. Así que... Porque en definitiva el deporte une. Une, sí, sí. La verdad, muy, muy agraciado me sentí de estar acá, no solo para el torneo, sino también que pude disfrutar un poquito de turismo los dos días previos al torneo, y la verdad que todo salió redondo. Me encantó volver acá, no era la primera vez que vengo, esta es la tercera, y inclusive el de esta edición fue superior en calidad del torneo, sobre todo por los participantes que tuvo. ¿Qué nos podés decir justamente de la final que vivimos hace un rato? Hizo una clara victoria del equipo de ADN de Córdoba, que se notaba que era un equipo que estaba afianzado, y además con tres o cuatro jugadores muy desequilibrantes, algunos que venían de consagrarse campeones en el Seven de la República con la unión de Córdoba. Justamente, mirá, se dio la final entre las mismas, entre los representantes de las mismas uniones que jugaron en el Seven de la República, entre Córdoba y Tucumán, y Córdoba demostró que tiene un par de jugadores realmente sobresalientes, uno de ellos Guillamondegui, que hoy era el que metía las conversiones, pero era el que más que nada armaba toda la jugada detrás. Vamos ahora a cambiar de tema, como lo hacemos de manera habitual, les presentamos el estado de la Ruta Nacional número 3, dentro de nuestra provincia, y a esta hora de la noche, en este día lunes 17 de diciembre, comenzamos por el tramo San Sebastián-Río Grande, bueno, pero tenemos que mencionar que San Sebastián-Río Grande, Río Grande-Tolwin y Tolwin-Ushuaia, tenemos calzada seca. Atención porque hay mucho, pero mucho viento, al menos en el sector de la ciudad de Río Grande, circular con precaución, como siempre les mencionamos, y ante cualquier emergencia comunicarse al 103. Vamos ahora a cambiar de tema, tenemos que mencionar que en el día de hoy, y se extenderá hasta el día 22 de diciembre, tiene que ver con un operativo preventivo, en el cual se estará restringiendo, por supuesto, la circulación de vehículos de gran porte, en el tramo Río Grande-San Sebastián, esto con el objetivo, por supuesto, de cuidar a aquellas familias que decidan comenzar sus vacaciones en estos días, fuera de la provincia. Sobre este tema, compartimos información por parte de la Subsecretaría de Transportes de la provincia. La prohibición es desde las 5 de la mañana hasta las 11 horas, para camiones de gran porte, en realidad a partir de los 3.500 kilos, que no transporten ganado en pie, gases, necesarios para la utilización, o algún otro, por ejemplo, residuos domiciliarios, desde Río Grande hasta el puesto San Sebastián. La razón es fundamental, o sea, empieza el éxodo vacacional, es la época donde tenemos mayor salida de habitantes, de coprovincianos, hacia la zona norte, por tierra, entonces, a fin de evitar y agilizar la vía, comienza lo que es esta restricción específica. Tenemos dos controles, más recorridos en ruta, en esta ocasión la restricción va a ser trabajada por nosotros, la de la Subsecretaría de Transportes de la provincia, en forma conjunta con Gendarmería Nacional Argentina, Policía Provincial, que va a estar en requerimiento, y algún otro, como Defensa Civil Provincial. También a partir del día 19 de diciembre comenzará el operativo verano. Exactamente, comienza un operativo verano, en el cual vamos a trabajar para la seguridad de la provincia, en rutas nacionales y en rutas complementarias. Entiéndase que acá hay varios actores, como es Policía Provincial, Gendarmería Nacional, va a trabajar también Defensa Civil, la Secretaría de Límites y Fronteras, la Brigada de Incendios Forestales y, bueno, la Subsecretaría de Transportes, ¿sí? En recorridos permanentes, apuestamientos en distintos lugares, se harán controles preventivos, se realizarán controles de alcoholemia en el puesto José Menéndez, ¿sí? de la Policía Provincial, y se realizarán también controles de alcoholemia a vehículos de pasajeros en el puesto Fronterizo San Sebastián. Se realizarán controles vehiculares, más que nada preventivos. La idea es que aquel que se vaya de vacaciones, se vaya de vacaciones y no tenga trastornos en el camino, ya sea por falta de documentación o por sugerencias que le podemos dar, velocidades, horarios, distintos acontecimientos. En estos momentos tenemos cortado el puente de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena por razones de reparación, entonces hay que hacer toda una modificación en el itinerario del viaje para tenerlo en cuenta. Eso se avisa en los puestos, ¿no? Cambiamos de tema ahora, pasamos a nuestro resumen de noticias para hablar de este horario de verano para jubilados. La Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego dispuso un nuevo horario de atención al público durante el receso de verano. Desde el día de hoy, y hasta el miércoles 2 de febrero, el horario de atención al público será de 10 a 13. También tenemos que hablar en nuestro resumen de un nuevo temporal en Buenos Aires. Por el mismo murieron dos personas en La Plata y hay varias calles abnegadas. Además de las lluvias, el Servicio Meteorológico admitió un alerta por fuertes vientos que incluye a 10 provincias, incluida Tierra del Fuego. Y también tenemos que hablar de la emergencia sanitaria, ya que por tercer año consecutivo se declaró en la provincia la emergencia sanitaria. A pedido del Ejecutivo, la legislatura aprobó la prórroga de la emergencia sanitaria por un año más. Los bloques de la Unión Cívica Radical Cambiemos y Movimiento Popular Fueguino no acompañaron la sanción de la norma. Vamos a volver ahora al ámbito policial. Tenemos que hablar de un robo que se perpetró en el día de ayer, domingo aproximadamente a las 19 horas en un conocido comercio de la Margen Sur, aquí en la ciudad de Río Grande, en donde sujetos apuntaron con un arma de fuego a un comerciante y se llevaron aproximadamente 5.000 pesos en efectivo. Sobre este tema, vamos a hablar con el comisario José Luis Calderón de la Comisaría Cuarta de la Margen Sur. Con respecto a los allanamientos realizados en la fecha, que son un total de tres allanamientos a diferentes domicilios y algunos registros vehiculares y requisitos personales son en el marco de otra investigación realizada e iniciada el día de ayer en horas de la tarde, donde se perpetrara un hecho ilícito de importancia sobre un local comercial que se denominaba hasta hace una semana atrás loscastores.com, donde dos sujetos ingresaron y produjeron un atraco portando uno de ellos aparentemente, según los testimonios y los registros fílmicos, un arma de fuego. Lograron hacerse con la recaudación de la caja registradora un monto de aproximadamente 3.000, 4.000 pesos y bueno, a partir de ese momento 19, pasadas las 19 horas de ayer domingo, iniciamos esta pesquisa, tomamos los testimonios, denuncias y analizamos los registros fílmicos no solamente de este local comercial sino de otros lugares a los cuales llegamos como consecuencia de estas tareas investigativas y es así que a las pocas horas logramos, por suerte, individualizar a uno de los autores y ya pasadas las 22 horas logramos demorar a uno de ellos de nacionalidad dominicana y minutos después demoramos a la segunda persona, al otro presunto autor de este hecho, motivo por el cual realizadas las comunicaciones pertinentes con el jugado de turno a cargo del doctor Saade no solamente nos habilitó los diferentes diligenciamientos judiciales sino que también dispuso la detención en carácter de incomunicado de estas dos personas. Bien, y con esta información nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, la segunda en esta edición de lunes. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!